Ponte cómodo, cómoda, comienza moviendo tu cuello, hombros, brazos, estira tus músculos y cierra tus ojos. Respira profundamente, enfoca tu atención en la respiración. Inhala y exhala con suavidad tres veces. Siente como a través del aire que respiras entra un tono azul cielo muy claro. Respira el color azul y llévalo con cada inhalación a cada parte de tu cuerpo. Y cuando exhalas siente como sacas de tu cuerpo toda incomodidad en forma de energía oscura. Haz esto tres veces. Haz esto tres veces. Haz esto tres veces. Haz esto tres veces. Enfoca tu atención en los latidos de tu corazón. Siente tu pulso y como te vas adentrando poco a poco al centro de tu pecho. Siente tu interior. Observa tu alrededor, siente tu espacio íntimo. Comienza a respirar energía violeta. Inspira suavemente y concentra en tu corazón. Observa como tu espacio comienza a teñirse de violeta intenso. Exhala con suavidad. Lleva toda esa luz a cada parte de tu cuerpo y a todo tu entorno. Comienza a respirar energía violeta. Haz esto tres veces. Inhala energía por palabras. energía rosa a través de tu respiración. Inhala y concentra en tu corazón observando al mismo tiempo como se tiña de rosa brillante tu espacio interior. Exhala con suavidad llevando esta energía rosa hacia todo tu cuerpo y tu alrededor, hazlo tres veces. Siente tu espacio íntimo. Toma una inspiración profunda de luz blanca, muy suave. Exhala y al hacerlo siente que abres las puertas de tu corazón. Comienzas a observar fuera de ti. Observa el exterior, un paisaje hermoso. Una pradera inmensa teñida de los más diversos colores. Verde, amarillo, rosa, azul. Un cielo totalmente despejado. Un sol radiante brillando en todo su esplendor. De tu corazón sale un hermoso camino de piedras, bordeado de flores. Las mismas que observas son las puertas en la pradera de distintos colores, bailando al ritmo del viento suave. Inspira lentamente con mucha suavidad. Avanza a través de este camino rústico pero agradable. Llegas al final del camino de piedra. Descálzate. Toca la hierba fresca con tus pies descalzos. Siente la humedad de la grama. Siente los rayos del sol tocando tu piel. Mientras estás disfrutando de la energía de la naturaleza, sientes la presencia del Arcángel Miguel. Siéntelo llegar. Viene para protegerte y escoltarte hacia tu destino. El Arcángel Miguel se ubica frente a ti. Y con su espada radiante de energía azul, forma una esfera de luz protectora alrededor tuyo. Siéntelo. Respira esta energía de fuerza, voluntad, poder y protección. Y con su espada. le pedimos al arcángel que por favor nos coloque a cuatro guardianes de su ejército azul a quienes ya sientes en tu habitación Miguel te acompaña ahora protegiéndote y guiándote hacia una zona que ves a lo lejos es un lugar que sobresale a la vista cuando levantas la mirada hacia el horizonte ese rincón especial en medio de la pradera está formado por hermosos cristales transparentes que intensifican su brillo y energía con la luz del sol avanzas al lado de Miguel hacia ese espacio comienzas a detallar más de cerca un altar cubierto con manteles de seda que se mueven al toque del viento que sopla con suavidad hay columnas de cuarzo cristal hay una a cada lado de la mesa preparada la mesa se apoya contra una pared que tiene aspecto de hielo pero que es de puro cristal el espacio está hermosamente decorado con flores y velas en un lugar totalmente natural sobre la mesa observas un corazón y una estrella de David dorada del más puro y fino cristal del más puro y fino cristal y el espacio está hermoso y el espacio está hermoso del espacio está hermoso comienzan a llegar nuevos seres de luz que van a acompañarte. Llega la Arcangelina Fé, compañera de Miguel. Se hacen presentes el Maestro Elmoria y su amada Miriam. Sientes también la presencia del Maestro Sananda. Sientes a todos los Maestros envolviéndote en su luz y energía, manifestando su amor y saludo hacia ti. Están formando un círculo de luz a tu alrededor. En este instante, el Arcángel Miguel coloca una estrella muy brillante sobre tu cabeza. La deja flotando en su energía sobre tu coronilla. Esta es una estrella que Miguel ha traído. Siente la luz que flota sobre tu cabeza. Observa la estrella. La estrella poco a poco comienza a ingresar en tu cuerpo. Inspira con suavidad, lentamente, a medida que sientes el recorrido de la estrella a lo largo de tu cabeza. Pasando por tu cabeza. Pasando por tu garganta, pecho. Hasta que llega a un punto entre tu estómago y tu corazón. Pasando por tu cabeza. El Maestro Elmoria coloca detrás de ti, en tu espalda, una réplica de la misma estrella que ha colocado Miguel. El Maestro Elmoria la coloca al nivel de tu corazón. Siente la energía flotando detrás de ti. Y Elmoria allí, acompañándote. El Maestro Sananda toma la estrella que has visto en la mesa de cristal y la coloca delante de ti, al nivel de tu pecho. Detalla las tres estrellas irradiando una mezcla de luz azul y dorada en tu interior, detrás de ti y delante de ti. El Maestro Sananda случается en la tabla de mi settings. En este instante un rayo de una vibrante energía solar comienza a ingresar en tu cuerpo a través de tu coronilla, tocando a la estrella en tu interior. El maestro Sananda y Moria empujan hacia tu cuerpo las dos estrellas detrás y delante de ti, siente la fusión y la fuerza de la activación de esta estrella azul dorada entre el centro de tu pecho y tu estómago. Se están acoplando estas tres estrellas en tu interior. Estaremos unos minutos en silencio tan solo disfrutando de la energía que se ha activado en el interior de tu cuerpo. Gracias. Amén. 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 Ahora observa hacia tu lado izquierdo, tres rayos que vienen de lo alto. Mira hacia arriba. Observas una nave de la flota estelar. A través de los tres rayos, desciende una camilla de cristal. La camilla está preparada para ti. Y la nave se mantiene arriba, flotando. Recuéstate ahora en la cama de cristal que los hermanos estelares han providenciado para ti. Estás observando la nave sintiendo todo lo que está sucediendo a tu alrededor. Hermanos estelares, descienden hasta ti a través de dos escaleras curvas que se comunican con la superficie. Los tres rayos de luz ahora son dirigidos hacia tu cuerpo, específicamente hacia tu pecho, estómago y el punto donde se ha activado la estrella de cristal. Sientes a los maestros rodeándote. Trabajan sobre tu cuerpo con la energía que irradia la nave y la energía solar que también sientes sobre ti. En este instante se completan los trabajos que has estado realizando a lo largo de estas últimas semanas. Activando y sintonizando tu mente, tu corazón, tu cuerpo y manifestación física. Siente y disfruta de esta energía un instante. Hastaервacharte saludada. Siente y disfrutar de esta energía atraigan laísima. Siente y disfrutar de esta energía datana también Buildings Traduzido por uno de los tres años, A чуть de Clint Wilaje rechata 2cht. Gracias por ver el video 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 Observa cómo se fusionan estos nuevos elementos Traídos por los pleiadianos en tu cerebro En comunicación directa con tu corazón de cristal Gracias por ver el video El maestro Sananda toma ahora el cristal en forma de corazón que estaba en la mesa Y lo coloca sobre tu pecho Empujándolo hacia el interior de tu corazón Inspira suave, lentamente Observa cómo todos los elementos se acomodan Se interconectan entre sí Se fusionan Para que juntos comiencen a trabajar de acuerdo a las directrices de tu corazón Que es la esencia de Padre Creador Gracias por ver el video 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 Los pleiadianos agregan dos elementos más en tu cuerpo Son dos placas de cristal transparente delgado Como si fueran lentes de contacto Ellos colocan una placa al nivel de cada uno de tus ojos En el interior de tu cabeza De la misma forma que ha sucedido con los elementos anteriores Comienzan a fusionarse con las ramificaciones de tu corazón cristalino Y con las placas de cristal que ubicaron en tu glándula pineal y la pituitaria Ahora las conexiones se acomodan Y se fusionan con tus ojos Con tu vista Con tu tercer ojo Siente este trabajo especial Con todos los maestros Y el gran sol central Enfocados en este instante En ese punto de tu cuerpo Fluye con lo que comienzas a sentir Y mantente respirando Suavemente Yまた las clas de cristalinfos en tu boca Amén. 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 Los hermanos pleyadianos comienzan a retirarse. Amén. Amén. Lo hacen regresando poco a poco a través de la escalera hacia la nave. Agradeceles el trabajo realizado en tu cuerpo y despídete de ellos. Ya puedes levantarte de la camilla de cristal. Agradece a Miguel y a Fe. Agradece a Elmoria y a Miriam. Siente como te envuelven en su energía, en su amor. Te brindan mucha luz en este instante. Agradece al Maestro Sananda que también te envuelve en su energía. La nave de luz se retira. Despídete de todos. El Arcángel Miguel y su compañera Fe. Te acompañan de regreso hasta el camino que lleva a tu corazón. Siente la hierba fresca bajo tus pies. El viento suave que acaricia tu cuerpo a medida que avanzas. Has llegado al camino donde observas tus zapatos. Tienes dos opciones. Puedes calzarte nuevamente o puedes tomarlo simplemente con tus manos. Toma una inspiración profunda y comienza tu regreso por el camino que lleva a tu corazón, Sintiendo a Miguel que va a tu corazón, sintiendo a Miguel que va contigo. Ahora te sientes en tu espacio, íntimo y cálido. Estás en el interior de tu corazón, coloca tus zapatos en algún rincón y escucha un momento al Arcángel Miguel. Los zapatos, las vestiduras que llevas siempre, solo te sirven momentáneamente, no les des más importancia de la que tienen, pues ellas solo te sirven en el plano físico. Cuando llegues a los planos elevados de luz, solo tu ser importará, solo tu ser resplandecerá. Y será hermoso porque vibrarás en pura luz de tu esencia, sin necesidad de adornos, sin necesidad de complementos banales. Solo siendo tú y manifestando luz, llegarás a conquistar los corazones de todos. Olvida las pequeñeces que solo buscan distraerte. Enfócate en la luz que eres y procura manifestarla abiertamente, sin adornos, que muchas veces más que engalanar, entorpecen al ser de amor que tú eres. Piensa en ello, libérate de lo que no te sirve más. Quédate con la esencia que brilla en lo profundo de tu alma y de tu corazón. Manifiesta lo que eres. Somos los arcángeles del rayo azul. Inspira profundamente. Enfoca tu atención en el latir de tu corazón. Siente tu pulso. Inspira una vez más y siente tu cuerpo físico. Mueve dedos de pies y manos. Mueve brazos, piernas. Estira tu cuerpo. Abre tus ojos lentamente y cuando te sientas cómodo o cómoda, incorpórate nuevamente. Mueve. 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 Mueve.